Te diré que eres todo lo preciso para mí Sabes que hoy te extraño y te pienso más que ayer Baila, baila, baila luz Te diré que eres todo lo preciso para mí Sabes que hoy te extraño y te pienso más que ayer Fuiste tú, que con solo un respirar me dio la luz Es por eso que te pienso mi amor Ante Dios estoy, destrozaste tú mi frágil corazón El mismo que un día me entregó Mujer bandida, no mereces este amor Te lo juro que el visto que me clavaste fue un puñal Así mismo te digo que ya está Vuelve conmigo, él me enseñó a perdonar Baila luz Solo Para ti Fuiste tú, que con solo un respirar me dio la luz Es por eso que te pienso mi amor Ante Dios estoy, destrozaste tú mi frágil corazón El mismo que un día me entregó Mujer bandida, no mereces este amor Te lo juro que el visto que me clavaste fue un puñal Así mismo te digo que ya está Vuelve conmigo, él me enseñó a perdonar A perdonar A perdonar Mujer bandida, no mereces este amor 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 Mujer bandida, no mereces este amor